Carissa de León ya le buscó reemplazo a la figura paterna del hijo de Javi Ortiz. Además de todo esto, esta mujer vuelve a revivir el fallecimiento del ex Garibaldi y hace unas declaraciones intentando limpiar su imagen. Quédate el día de hoy en Famous Clause Up para que tú seas testigo de todo lo que dijo esta mujer. Amigos, el fallecimiento de Javi Ortiz fue algo que realmente nos sorprendió a todos los fanáticos. De un día para otro nos despertamos con esta terrible noticia de que Javi Ortiz había decidido quitarse la vida por una serie de circunstancias que realmente lo tenían bastante atormentado. Esto pues presuntamente se debía a cosas emocionales que estaría atravesando con su ex esposa Carissa de León desde hace muchísimos años. Ya que Carissa de León pues era una mujer bastante particular. Constantemente se encargaba de criticarlo y quitarle la moral con comentarios muy despectivos como que él era un fracasado. Definitivamente no hay un humano en esta vida que pueda soportar este tipo de críticas constantemente. Además de lidiar que tiene un hijo de 8 años el cual no dejaba ver a Javi Ortiz. Definitivamente a raíz del fallecimiento de Javi Ortiz, Carissa de León fue la primera persona señalada por el público como la principal responsable de todo lo que había atravesado Javi Ortiz y también la principal responsable de que este hombre no pudo pedir ni una mano ayuda ya que generalmente cuando se lo decía a ella esta mujer le daba la espalda y cada vez le negaba muchísimo más a su hijo. Sin embargo Carissa de León actualmente se siente muy mal por esta serie de críticas que le están haciendo a ella y que incluso ella quisiera devolver el tiempo para poder ayudar a Javi Ortiz. Quisiera poder hacer el tiempo, regresar el tiempo y encontrar en qué momento esto sucedió. O sea, es el momento clave donde se pudo haber detenido esto. Carissa de León está intentando hacerse la víctima porque evidentemente muchas de las personas y fanáticos de Javi Ortiz pues han ido en contra de ella tildándola como que ella básicamente nunca pudo hacer nada. Si no hizo en el momento cuando Javi Ortiz en miles de ocasiones le expresó que se sentía mal porque ella no lo dejaba ver a su hijo, pues en este momento lamentarse de querer devolver el tiempo pues es algo que básicamente es demasiado pero demasiado incongruente. También esta mujer dijo que ella entendía absolutamente todo el público mexicano quienes están tratando de buscar un culpable y la tacharían a ella. Ella aquí termina entre lágrimas e intenta limpiar su imagen diciendo lo siguiente. Entonces yo entiendo que cuando la gente me escribe esos mensajes de odio porque si me han llegado muchos no es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdieron. Y en esta pandemia creo que muchos hemos perdido a personas que queremos. Carissa, amore mio, realmente eso no es que lo están haciendo inconscientemente hacia ti. Todos los fanáticos de Javi Ortiz saben muy bien todo lo que tú le hiciste a Javi. Por eso realmente te están atacando en este momento. Pero lo más feo de todo este asunto mis amigos es que hay algo que realmente me molestó de tal magnitud porque Carissa de León expresó que Sergio Mayer es una de las personas que más la ha ayudado en todo este tema luego del fallecimiento de Javi Ortiz. Lo peor del asunto es que ella comentó que recibe constantemente llamadas de Sergio Mayer para averiguar cómo está el hijo chiquito de Javi Ortiz. Por lo que Javi siempre me dijo de Sergio, que era un excelente padre y creo que lo hace extraordinariamente bien. Tiene una facilidad para encantar y para poder conectar con Javi. Carissa definitivamente como en esta ocasión se trata de un político que tiene mucho poder y mucho dinero. Claro que sí es la oportunidad de darle esa ventaja que no le diste a Javi Ortiz de compartir con su hijo porque recordemos que el mismo Javi Ortiz fue quien filtró unos audios donde se le decía que ya no entendía qué le estaba diciendo Carissa de León a su hijo o qué cucaracha le estaba metiendo en la cabeza. Ustedes que creen acerca de Carissa de León particularmente yo no la apoyo pero me encantaría saber su opinión. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.